Gracias Fabricio y tres personas fueron detenidas al ser descubiertas en posesión de armas de uso exclusivo del ejército además de varias dosis de drogas, esto en la carretera Linares y Turbide en el municipio de Linares. Los arrastrados fueron identificados como Obed N de 25 años, Miguel N de 30 y Sergio de 50. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público.